Yo a veces te costumo tema, luna, tú eres mi única, testigo de amor del cual es uno que sentimientos de amor, amor y demás Na, tú eres la única que me ha visto en vera, cuanto sufro, cuanto lloro, tú eres mi única El testigo que en verdad ha visto sufrir y llorar Como tú mi luna, su compañera es la única que sabe la verdad, cuanto la quiero, cuanto la amo, sufrido por ella, solo tú mi luna, única que me has visto en vera y llorado ya, tú eres mi luna, como tú mi luna, y mi luna, una luna, tú eres mi luna, luna, la única que me has visto en vera y llorado ya, y también la María Bernal Tú eres la única, mi testigo de amor, por eso tú sabes, pero aguanto volando yo Tú eres la única que sabe, pero adoro yo y que estoy enamorado de ella, es mi amor La luna, tú uses tu pedido, que me ayudes con ella o ella, que sea tu luna, 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 Lloras en el castigo, es verdad, la única que me acompañaría por mi ventana, tu lucha es nada más.